Perfecto. A ver, vamos a hablar una cosa de hablando de Oli Fans, porque se ve que pueden salir notas muy amarillistas o que inventan. Hay gente que de repente hace eso para tal vez marchar su nombre, su imagen. Pero, ¿qué tan cierto hay de eso de Oli Fans? O sea, ¿comparte cosas muy privadas o no tan fuertes? ¿Qué es lo que está compartiendo? Porque mucha gente dice, oh, yo tengo una foto y yo he visto Oli Fans y totalmente desnuda y bla, bla, bla. O sea, ¿qué tanto contenido fuerte hay? Digo, para que usted lo aclare. Mira, nada más lejos de la verdad. Abrí mi plataforma de Oli Fans porque durante toda mi carrera he sido modelo y me encanta todo lo que tiene que ver con contenido sensual, erótico. Y esta plataforma no tiene censura, ¿no? Entonces, me da la posibilidad de ser mucho más atrevida, mucho más abierta. Yo no hago pornografía, yo no soy modelo webcam. O sea, de una vez lo aclaro porque mucha gente podría pensar eso, pero pues no, no, yo no soy, yo no hago pornografía, ni soy modelo webcam. No hago ese tipo de cosas, pero sí tengo una comunicación muy directa con mis, con mis reales fans. Me piden, ya sabes, por mensajería interna, cositas que les gusta escuchar, que les gusta ver, qué sé yo. Tengo mis límites. O sea, de una vez te lo he oído, tengo mis límites. Entonces, hay cosas que comparto, otras no las comparto y se los hago saber, ¿no? Para las personas o no sé, que están buscando algo mucho más allá, pues yo creo que no están. Claro, por supuesto. O sea, de otro lado lo que quieren buscar y está bien, ¿no? O sea, yo lo respeto, pero yo lo que comparto es exclusivo. O sea, el contenido que yo manejo en OnlyFans es exclusivo de OnlyFans. No lo manejo en ninguna otra red. Hago material, contenido profesional, o sea, con fotografía profesional. Si tú, te invito de verdad para que la veas, te va a gustar muchísimo porque manejo también fetiches, cosas que le gustan a las personas con respecto al erotismo, a la sensualidad. Y también manejo contenido amateo. Entonces, este, haga, juego con eso, juego con eso y me gusta. Esto es apenas el comienzo. Llevo muy poquito tiempo. La verdad es que apenas, creo que apenas voy a cumplir dos meses y, bueno, los resultados han sido muy buenos, muy, muy positivos. Sí, estoy segura que hay muchos que esperan cosas mucho más allá y pues lamento mucho desilusionarlos. Claro, le pregunto esto porque muchos artistas sí realmente tienen igual esa plataforma o ese OnlyFans, ese servicio, y sí comparten la natural. O sea, ahora Cristina no tiene contenidos desnudos, ni videos desnudos, ni, o sea, totalmente más allá de eso. O sea, la gente no va a encontrar eso. No, 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 no hago cosas tan explícitas. Hago, sí hago, este, videos muy lindos, muy sensuales, muy eróticos, este, pero no, o sea, de una vez te lo digo, yo no hago pornografía, yo no mando cosas pornográficas, soy modelo webcam, no lo soy, sinceramente lo digo. Lo que manejo ahí es un material exclusivo, bonito, bien hecho, tanto lo amateur como lo profesional. Y, bueno, me quedo con los que les gusta ese contenido, que es un contenido, sí, es delicioso, pero es respetuoso. Gracias.